Fue volverme a desvelar y encontrarme en aquel sitio en tu cama Muy cerquita de una playa del sur y volver a recordar El sabor a sal y amar en tus bragas como una espina en el paladar Te vi llegar colgada de mi mano y yo no supe adivinarte una vez más Y me quedé callado de tanto gritar Te vi marchar colgada de otra mano y yo no supe demostrar ni la mitad Y me quedé calado de tanto llorar Me solías despertar con tu boca recorriendo mi espalda Mis veranos ya no vuelen a ahogar Fue muy cerca del palmar Piel morena, pecas, agua salada Levitabas por el medio de un bar Te vi llegar colgada de mi mano y yo no supe adivinarte una vez más Y me quedé callado de tanto gritar Y te vi marchar colgada de otra mano y yo no supe demostrar ni la mitad Y me quedé calado de tanto llorar Y me quedé calado de tanto gritar